Por primera vez en la historia del cine colombiano se entregó el estímulo integral a la producción y promoción de películas creada por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que busca apoyar y financiar todo el proceso de producción de una película desde el desarrollo del guión hasta su estreno en salas de cine a nivel nacional, al igual que la promoción en eventos internacionales. Por primera vez en la historia del cine colombiano se entrega el estímulo integral a la producción y promoción de películas creado por el Consejo Nacional de Cinematografía a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que busca apoyar y financiar todo el proceso de producción de una película desde el desarrollo del guión hasta su estreno en salas y promoción. Las políticas que han estado estableciendo para fomentar el crecimiento del cine colombiano ha sido un proceso que desde el exterior se ha visto como muy metódico, muy pensado, analizado y puesto en marcha con esas bases ya establecidas. Los proyectos ganadores de esta primera versión son Buenaventura Moon & Moog de Moon & Moog Producciones y Pájaros de Verano de Blonde Indian Films. Este estímulo único en Latinoamérica fue seleccionado por un comité de evaluadores de alto nivel, expertos en producción, distribución, dirección y guión de países como Argentina, Colombia, España y Chile. Este es el premio más importante o grande que se da en Colombia y es un estímulo impresionante para poder sacar adelante el proyecto. Digamos que el cine es arte pero también el cine es negocio y le estamos apostando a películas que tienen altísimos valores de producción, que pueden estar en capacidad de competir con cualquier película en el mundo y esperamos estar a la altura. El gobierno nacional sigue comprometido con el crecimiento del sector cinematográfico porque Colombia es un país de película.